Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Yo soy Sandy para todas las que aún no me conocen. Y el día de hoy me encuentro súper emocionada por tenerles un video de primeras impresiones de un nuevo producto que descubrí el día de ayer que fui al supermercado. Y bueno, moría por hacerles este video. Y bueno, es este producto que es el nuevo serum de la marca The Garnier, de la línea Fructis Stop Caída. Esta es una línea que, bueno, tiene shampoo, creo que acondicionador, crema para peinar, pero yo no los he probado, la verdad. Lo que más me llamó la atención fue este producto porque yo tengo alopecia areata. Yo utilizo minoxidil, perdón, siempre me confundo con el nombre. Pero este producto tiene muchos efectos secundarios a largo plazo. Y yo ya llevo un año utilizándolo y si ya notaba efectos secundarios que no les voy a contar en este video, se los voy a contar en un video más adelante. Y pues por eso dije, bueno, voy a probar este producto. La verdad es que siendo bien honesta, no tengo como que tanta fe en este producto. He probado pues ya varios productos para ese tema de mi cabello. Y aunque mi cabello ha tenido temporadas buenas y temporadas no tan buenas como en este momento, pues como que no he encontrado un producto que me restaure 100% mi cabello. Pero bueno, no quise dejar de probarlo. Y pues en este video lo vamos a estar analizando, probándolo. Y si tú quieres saber mi opinión, pues ya sabes, te invito a que sigas viendo. Bien, vamos a comenzar. Y es así como viene este producto en una cajita de cartón con colores, como pueden ver, pues bastante llamativos. Y bueno, obviamente todas las indicaciones del producto. La cajita es de cartón y hasta donde se alcanza a ver. El producto por la parte de adentro es un goterito. Y este me costó 130 pesos. En la tarde me puse a googlearlo. Y sí, tiene un costo de 125 pesos en Amazon. Y pues yo creo que está disponible en todos los supermercados. Al menos en el Walmart donde yo voy, pues ya está disponible. Lo que dice el empaque por la parte de adelante es que es para uso capilar. Es de la línea Garnier Fructis. Y como les comenté en un inicio, pues sí, yo vi que había shampoo, crema para peinar, acondicionador. Y dice que también contiene naranja sanguina, sin siliconas, stop caída, crece fuerte. Es un serum fortificante que promete 98% menos caída desde el primer uso con vitamina C más taurina. Esto de la mercadotecnia que maneja Garnier, sí, a veces es un poquito exagerada porque siempre prometen como resultados. Desde el primer día, la primera aplicación, tres días, siete días. Creo que pues a veces los productos de este tipo, sí es necesario probarlos por un cierto tiempo para darles pues margen de acción. Pero bueno, pues es parte de su mercado técnico. Es para un cabello débil que se cae. El empaque contiene 30 mililitros. Y luego por la parte de atrás continúa diciendo. Descubre nuestro nuevo serum fortificante. Su dosis diaria o tu dosis diaria anticaída reduce 98%. Desde el primer uso, igual lo mismo, gracias a sus poderosos ingredientes naturales. Es naranja sanguina que es un concentrado en antioxidantes y vitaminas para un cabello fuerte y suave hasta las puntas. Vitamina C más taurina que ayudan a revitalizar y reforzar la fibra para un cabello en buena forma. También dice que es una fórmula vegana que no contiene siliconas ni parabenos. Y hasta donde tengo entendido, la taurina es un neurotransmisor que se produce en nuestro cuerpo de manera natural. Específicamente en nuestros músculos. Y el modo de uso es que tenemos que agitar bien, aplicar en la raíz, distribuir en el cabello húmedo seco, masajear con los dedos, dejar secar y peinar como a costumbres y que no pagues. Ahorita como pueden ver, pues me acabo de bañar y pues me puse un poquito de crema para peinar en las puntas. Aquí ya estoy abriendo el producto. Tiene, pues como les digo, su etiquetita. Esa me da a mí más confianza de que el producto no ha sido utilizado. El empaque es muy parecido, como pueden ver, a la vitamina C de la línea expresa clara. Y pues este producto también lo contiene, contiene pues un derivado de la vitamina C, que es el ácido ascórbico, que es la versión más estable de la vitamina C y también pues la más económica. Y pues si por $130 pesos, pues no esperábamos más, ¿verdad? Incluso como pueden ver, el color se parece bastante. Creo que lo único que cambia es como la etiquetita del color. No sé si lo puedan ver, es pues como entrelechocito, pero sí tiene pues como fluidito. Creo que es el mismo producto. Y en cuanto al aroma, así huele como a shampoo. Este sí percibo el aroma, que huele más como a shampoocito. Un poquito me da como el feeling de tinte, no sé. Vamos a agitarlo como dice y pues ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a probarlo. Y de este lado es donde yo tengo pues la mayor parte de la caída de cabello. Este hueco a veces está bastante tupido, a veces está así. He tenido ahorita pues una crisis de caída de cabello bastante fuerte y pues sí. Como pueden ver ahí, pues sí es bastante mi caída de cabello. Por eso pues prácticamente lo compré y es ahí donde lo quiero probar. Dice que lo apliquemos directamente. Y que masajemos, ¿no? Entonces en esta parte, pues sí voy a aplicar un poquito más de producto, que es la parte donde me interesa que no se caiga tanto. Pero en general tengo pérdida de cabello en todo, pues en todo el, en toda la cabeza. Y listo, solamente lo voy a masajear un poquito. Huele bien, la verdad es que el producto huele bien. Voy a aplicarlo aquí también. En realidad dice que te lo apliques pues en toda la raíz, pero no sé, no lo veo tan conveniente. Además siento que es poquito producto como para estarlo aplicando en todo el cabello. Todos los días, no creo que nos duraría mucho. Y no creo que sea necesario pues en todo el cabello. Creo, porque cuando yo me pongo el minoxidil, nada más me lo pongo aquí y aquí. O sea, como en esta parte y aquí. Y obviamente igual lo voy masajeando. Voy a poner también un poquito aquí en la línea media. De igual manera voy a poner un poquito aquí. Y estoy poniendo unas gotas, nada más. Como unas 4 o 5. Y veo que sí se distribuye y se esparce bien por lo mismo de que es líquido. Perdón que no les grabé por atrás, pero es que si no, no me veo. Y yo creo que también por aquí. Igual puedes ir abriendo secciones de cabello. Y poner, no sé, dos o tres gotitas. Y creo que sobre cabello mojado se distribuye mejor. Como que masajear esa parte. Y pues listo. Me lo puse así como que en puntos donde sentía que se podía distribuir mejor. Y lo que estoy haciendo aquí pues es darme como un leve masaje. Para distribuir el producto mejor. Y pues creo que sí, no siento hasta ahorita, solamente siento como frío. Pero ninguna reacción así como irritación. O que me vea rojito. O que sienta ardor. Pues hasta el momento no. Que no debería de pasar, ¿verdad? Porque se supone que es ayudarnos a controlar la calidad de cabello. No va a tener más complicaciones. Voy a terminar de arreglarme mi cabello y regreso. Y listo. Ya me terminé de arreglar el cabello. Creo que este producto es mejor aplicarlo sobre cabello húmedo. Porque así se distribuye mejor. Y con el masajito como que ocupas menos producto. Se distribuye pues en toda la cabeza. Me puse como pudieron ver en algunos puntos. Porque igual si lo estás aplicando línea por línea. Tal vez te vas a tardar un montón. Y tampoco, bueno, quiero invertirle tanto tiempo. Pero sí, sobre cabello húmedo. Terminándote de bañar. Te lo aplicas como en puntos estratégicos. Masajito. Y ya puedes aplicar pues los productos que te apliques para peinarte. Yo en este caso apliqué antes la crema para peinar de medios a puntas. Pero yo creo que lo ideal sería haciendo, utilizarlo saliendo de bañar. Pero pues ya traía así la cremita para peinar. Lo veo bien. Huele, sí, muchísimo a acídrico. Me da también como un olorcito a tinte. Sobre todo los de Garnier que son tan aromáticos. Mientras estaba editando el video me di cuenta que no conocía mucho acerca de los beneficios de la taurina y de la naranja sanguina. Y bueno, el producto no profundiza más en estos ingredientes. Así que me puse a hacer una pequeña investigación y aquí se los comparto. Efectivamente si es un neurotransmisor del sistema nervioso central. Y si lo podemos encontrar en nuestro cuerpo de manera natural o se produce de manera natural nuestro cuerpo. Y también es un aminoácido. Este lo que va a ayudar es que va a inhibir a la fibrosis del folículo capilar. Para que este no se vuelva un cabello más delgado, más débil o quebradizo. Y pues así nos va a ayudar a detener la caída de cabello. Se encuentra de dos maneras o se obtiene de dos maneras. De origen animal y de origen vegetal. Que por la fórmula vegana supongo que lo obtienen de las avellanas, de las almendras, de las lentejas, etc. Aquí les dejo la lista. Me puse a revisar también la cajita. Siempre lo hago y esta vez no lo olvidé. Y es uno de los últimos ingredientes en la lista. Lo cual quiere decir que tiene una concentración muy baja. De hecho antes tiene vitamina C o ácido ascórbico. Sí, la concentración de taurina debe ser muy muy baja. Y también dice que la naranja sanguina pues es una variedad de naranja. Que lo único diferente es que tiene un color rojizo. Pero tiene los mismos aportes nutrimentales que una naranja normal. Como lo son la vitamina C y la vitamina D. Pues en cierta manera me siento un poco decepcionada del producto. Pero bueno, lo vamos a seguir probando. Muy bien, lo que el producto prometía era que no iba a haber caída de cabello desde la primera aplicación. O controlarla en su mayoría. Bien, ahorita puedo ver aquí que sí ya tengo pues caída de cabello. Pero como les digo, ese tipo de promesas en este tipo de productos es un poquito aventurados. Sobre todo yo que tengo alopecia. Probablemente si tú solamente tengas caída de cabello así normal, te funcione. Pero igual puede ser que esos cabellitos ya los tenía por ahí sueltos. Con una aplicación yo creo que no voy a ver resultados. Lo voy a ir viendo con el paso del tiempo. Ya saben que en este canal les hago videos de actualizaciones, de productos terminados, de favoritos. Y es ahí cuando les hablo de los productos. Pero en general me gustó. Lo siento como refrescante. El aroma me encantó también. Siento la raíz un poquito como más suave. Como que sí es algún tipo también de acondicionador. No sé si me gustó el producto. Pero sí, con un día de uso no creo que voy a ver esto para mi caída. Principalmente porque pues el mío es un problema de alopecia. Pero igual lo puedo ir combinando con el minoxidil para que los efectos secundarios de este pues no sean tan fuertes. Ya después les hablaré de qué fue lo que me pasó. Y pues la verdad es que me gustó. Si tuviera que puntuarlo ahorita, así como mis primeras impresiones, pues les doy un 8. Porque el producto está bien, está a precio accesible. Me gusta el empaque. Tiene rico aroma. Me dejó el cabello agradable. No sentí ningún tipo de irritación. Ni picor, ni nada por el estilo. Me cayó bien. Siento sí la raíz como muy fresca. Como si me hubiera aplicado un shampoo en seco. Y pues sí, como les digo, un 8 de entrada está bien. Por mi parte ha sido todo. Espero que este video te haya entretenido, te haya gustado, te haya sido de utilidad. Si fue así, regálame una manita arriba. Suscríbete al canal para ver más contenido como este. Sígueme en mis redes sociales. Aquí abajito te dejo los links directos para que vayas y me sigas. Te mando muchos besos. Y te veo en un siguiente video. Bye.